¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Un restaurante de Denver volvió a la normalidad. El fin de semana tuvo que cerrar cuando varios clientes se sintieron mal. El restaurante Noodles & Company, que está en el estrecho de 16th Street Mall, registró altos niveles de monóxido de carbono. De las 13 personas dentro, 9 de ellas fueron hospitalizadas, pero ya fueron dadas de alta. La administración del restaurante indicó que todo se debió a un apagón eléctrico, así que estarán instalando más monitores de monóxido de carbono. Para más, visite estagacolorado.com.